...enamorado de tu sol, de papá y serán sus besos... Oh... ...a vos que se les va a cumplir... Somos apenas un soplo de brisa En la cornisa de la eternidad Ángeles rotos con alas de palo Con el regalo de la ingenuidad Emperadores jugando de manos Clarividentes cambiando el canal Una pelea de primos hermanos En este corzo de la mezquindad Nada de nada quedará Cuando termine carnaval Cerca de tu pelo puse una lenin Dame tu consuelo, mujer de organdil En esta esquina del mundo perdido Hemos crecido con un antifaz Las serpentinas y los papelitos Y el infinito perdiéndose atrás Altos parlantes gritando tu nombre Miles de hombres vendiendo el disfraz Gente cazando una luna de lata La escalinata de la vanidad Nada de nada quedará Cuando termine carnaval Cuando termine carnaval Cerca de tu pelo puse una lenin Dame tu consuelo, mujer de organdil Cuando termine carnaval En esta esquina de la luz Ni esos demonios ni reyes ni dioses oyen las voces gritando a sus pies y en las tormentas del mar desangrado han olvidado tu barco de nuez, niño bigotes de corcho quemado de tu tablado la luz nacerá, viejo murguero con alma de niño de tu designio saldrá la verdad nada de nada quedará cuando termine carnaval cerca de tu pelo puse una lelí dame tu consuelo mujer de organdil Y ahí estaba León Gieco, Tabaré Cardoso desembarcando en el fin del mundo, más o menos. Acompañado por Yamandú también de Agarrate Catalina. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por venir al programa. No, por favor. Un placer. ¿Qué idea es esta de juntarse a tocar? ¿Cómo los conociste vos, León, a ellos, a los chicos de Agarrate Catalina? Venga, yo tengo, hace mucho tiempo que tengo mucha conexión con la música uruguaya y me alegra mucho que los grupos uruguayos tengan mucho éxito acá en Argentina porque, por dos cosas, ¿no? Una porque así, este, los oídos argentinos son mejores, ¿no? Y después porque los grupos uruguayos pueden también tener una continuidad dentro de su carrera porque este es un país muy grande, ¿no? Y tienen también un montón de escenarios más para poder hacer música. Entonces me alegra mucho eso. Entonces los conocí a través de toda esta gran cantidad de grupos uruguayos que vienen a tocar a Argentina. Pero, fundamentalmente, pasaron dos o tres cosas. Yo compuse una canción en el disco de Desembarco que se llama Las Cruces de Belén, que es para Uruguay. Después compuse una canción que se llama La Banda de Calitón, que es una canción donde toca a Hugo Fatoruzo, tocan percusionistas uruguayos. Están arregladas las voces por Alejandro Balvis. Después escucho a mi manager que me dice, Agarrate Catalina, está buscando para cantar una canción. Entonces ahí empiezo a investigar un poquito y escucho una canción de un concierto, Agarrate Catalina, que es hermosa, ¿no? Realmente, y entonces miro el autor y decía Tabaré Cardoso, que es el muchacho que tenemos acá enfrente. Así que empiezo a investigar un poquito y de pronto me llama Tabaré para que yo lo acompañe a tocar en la trastienda, ¿no? En un show que él estaba haciendo. O sea que se dieron un montón de coincidencias. Y bueno, el manager de Agarrate Catalina, que está en Uruguay, organizó un show en el Teatro Verano, León Gico y Agarrate Catalina. O sea que nos obligó... O sea, ya hicieron la parte de juntos. Claro, nos obligó a estudiar canciones juntos. Entonces hicimos una... ¿Y ya está el trabajo hecho? Dijeron, hay que seguir. Claro, entonces tuvimos una ocasión muy linda, fue a vernos el presidente, ¿no? Fue hermosa realmente, una ocasión, la gente se quedó muy contenta. Entonces apareció una oportunidad que fue de hacer una gira por el interior de Uruguay. Que le fue muy bien además, ¿no? Que le fue muy, muy bien. Así que bueno, ahora vamos a tocar acá en... En Luna Park. En Luna Park. Dentro de poquitos días, nada más, una semana, nada más. Sí, sí. Es una combinación muy linda, muy alegre. Sabemos, vamos a compartir como más de 10 canciones, ¿viste, no? Eso está muy bueno, sí. Y también van a ser cosas individuales, ¿no? Claro, por supuesto. Yo voy a tocar con mi banda, voy a hacer canciones de... Del desembarco. Del desembarco y de verdaderas canciones de amor. Acá tengo verdaderas canciones de amor que me regaló León un disco. Es disco doble, montones de canciones. Porque hay uno que tiene 16 y el otro 18. Dice él que es para escuchar mientras vamos viajando. Exacto. Está inspirado en eso, ¿no? O sea, está inspirado mientras yo iba por la ruta, una ruta a Uruguay, que había un cartel muy lindo que decía goce del paisaje, ¿no? Y dije, ¿cuáles eran las canciones mías que pueden servir para que la gente goce del paisaje? Ya, acá hiciste la selección. Esas son, esas son. Pero no son todas, o sea, algunas están especialmente grabadas acá, digamos, no están en otros discos así también. No, es un compilado nada más. Compilado. Están todas grabadas de diferentes épocas. Son canciones despojadas de letras políticas. Es un disco despojado. De amor, de amor. De amor. Sí, sí, está muy bueno. Bueno, para vos que viajas ahí en tu camioneta cuando te vas. Sí, sí, sí. Está bueno. Y acá tengo también el material de Tabaré, que lo presentó hace unos días acá en Buenos Aires también, en el Coliseo, ¿no? Sí. Con mucho éxito. Bueno, esto lo vamos a, lo nombramos que es la parte individual, que quizás también hagan algo, ¿vas a hacer algo de esto o no? O solo agarrarte. Sí, algunas canciones, le pedí permiso a mi hermanito Yamandú y a mi compañero León y bueno, vamos a hacer algunas canciones de mi autoría. Lo que pasa es que yo compongo para Agarrate Catalina y también para mi carrera solista. Es como que estoy medio como... Estás ahí con el amor dividido. Claro, como San Martín de Porres con bilocación, ¿viste? Estoy en dos lados. Pero bueno, se puede. Todo se puede. Se puede, se puede, sí. ¿Eh? O no, decís. Bueno, no, en este caso, la verdad que es lo mejor que nos pasó. Claro. Porque él es como una bisagra, porque cuando a mí me llama Agarrate Catalina para cantar, yo digo, ¿qué es lo que iba a cantar? Porque ellos son muy teatrales, ¿viste, no? Y resulta que todas las canciones que yo escuchaba eran todas de Tabaré, o sea que Tabaré es la bisagra por la cual nos vamos a agarrar todos para tener... Lo que unifica, digamos. Claro, exacto, exacto. Perfecto. Y más los temas míos, ¿no? Porque hay temas míos que son de Murga, ¿viste, no? Sí. Y ellos, una cosa es escuchar, por ejemplo, bajen las armas que aquí solo hay chicos comiendo por la voz mía y los dos, el bajista y el guitarrista mío. Y otra cosa es escuchar ese bajen las armas que aquí hay chicos comiendo con las 18 voces de la Murga, ¿no? Ahí hay un pueblo cantando, digamos. Claro, exactamente. Qué bárbaro eso. La cuestión del coro, ¿no? El coro, ¿viste, que es una cosa muy importante? Sí, pero aparte digo este tipo de coros porque no es un coro cualquiera. Digo, la Murga... ¿Cómo definirías la esencia de la Murga Uruguaya? Digo, para que la gente que quizás nunca haya ido a ver Murga entienda. Bueno, la Murga Uruguaya vendría a ser como una especie de compañía artística entre teatral y musical. Es algo parecido a... Corregí, me llama, vos que sos el que determina la definición, pero creo que vendría a ser algo parecido como a la zarzuela, ¿viste? O sea, como que tiene un origen, tiene como un origen medio difuso, pero supuestamente viene de Cádiz y a su vez también de Islas Canarias, porque hay murgas allá, chirigotas, compasas. Claro, sí. En donde también la gente se disfraza y, bueno, y dice... Y dice cosas... Cosas que no puede decir en otro momento. Exactamente. Bueno, yo les agradezco que hayan venido a contarnos de esto. Los invito a quedarse hacia el final del programa porque están los chicos de Orozco Barrientos. A lo mejor ya te los cruzaste en el camarín. No me los crucé todavía. Que van a regalarnos una canción para finalizar. Y, bueno, no sé, si ustedes quieren... Yo no los presiono, pero quieren regalarnos algo más musicalmente hablando, está todo para que lo hagan. Y si no... Mirá, vos sabés que hubiese sido lindo haber venido con la Murga, ¿no? Y mostrarte lo que hacemos. Pero yo puedo cantar una canción yo solo, pero también podemos cantar una canción que hacemos con la Murga que podemos cantar con Tabaré, si querés. ¿Querés hacerlo? Si no, no hay problema. No hay compromiso acá, ¿eh? Es una canción hermosa que yo, la verdad, te voy a decir una cosa. Esta canción la grabó el Canario Luna, ¿viste? Bueno, el Canario Luna es... Vamos a explicarle a la gente, porque vos lo conocés porque te dedicás a esto, pero la gente no conoce. El Canario Luna es como el Gardel de Uruguay. Con una voz más. Claro, entonces me dijo Tabaré, che, elegiste una canción que canta el Canario. Y dije, vos estás loco. Es muy difícil cantar lo del Canario Luna, ¿no? Yo hace años que tengo una ahí dando vueltas en la cabeza y que quiero cantar y no me animo. Es difícil. Bueno, yo me animo de cara rota. No, vos podés, vos podés. Mirá, yo me animo de cara rota porque te voy a decir una cosa. Una vez estábamos en el Festival de Folclore con Mercedes y con Víctor y le dije a Mercedes, che, Mercedes, ensayemos porque nos va a comer el león. Y ella me dice, nene, a nosotros no nos come más ningún león. El único león que nos puede comer sos vos. Así que no le hacemos nada. A ver, vamos a cantarla. ¿Está saliendo la viola ahí? Hacete una... No, alguien tiene que contarle a mamá que Tabaré estaba precioso cantando con león. Yo no los escucho. Bueno, pero ahora, si Amandú y Soledad pueden ayudar. Ah, no, no, no. Esto te lo aprendes enseguida. Sí, sí, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale de menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la Universidad de Arrabalera con la verdad prendida en la esquina igual que un farolito en la vereda. ¡Lad, dada, 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 dada. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano por eso debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores Se sientan a la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos Bueno Porque no tengo nada que me sobre Por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre A ser alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas Son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparte Los reyes mientras los hombres pelean Y el tiempo me enseñó que la miseria Es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarda y nunca llega Pero es la pesadilla del culpable El tiempo me enseñó que la memoria No es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria Se encarga de olvidar a los vencidos Y dice El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado La 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 Un vlog buenísimo. A un corte y enseguida volvemos. eso se quédese, hay mucho más.